Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Class Mini. Vamos a continuar con nuestras contiendas, con los diferentes héroes. La última que nos quedamos había sido con la condesa, pero nos tocó el rey esqueleto. Entonces hemos vuelto a la senda que llevábamos y empezamos con el rey bárbaro. Vamos a ver, vamos a ver qué tal se nos da en este caso, en este cacito. Saga, tiene más nivel que yo. Mira, aquí ya me sale el rey esqueleto de opción. Buf, la condesa. Uy, la condesa, por la cara. A ver. Pero no había lo de curación. Me pareció ver lo del cuadradito de curación. Vale, vamos a darle y vamos a escoger... Ahora obtiene por 4 de daño de ataque, solo 6 segundos. Vamos a darle esta. La última. Él no ha hecho nada. No sé si debería ganar yo o no al chetarme yo, pero porque yo también me curo. Claro, es que esto... Me curo yo un poquito. Sale ahí... Vale. Fácil, no gasto nada de elixir, pues es fácil. Que me lo lleve. Fuá. P.E.K.K.A. Vamos a llevarnos el príncipe por el hecho de que aturdimos al rey esqueleto. Tiene P.E.K.K.A. P.E.K.A. 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 Cagada. No se acabó el príncipe. Qué cagada más grande, tío. Nos los vamos quitando. Nos va dando tiempo, porque se aturden un poquito. Pero yo creo que esto está perdido. El P.E.K.K.A. En cuanto nos golpeó una vez, nos va a quitar media vida. Pues no. Mira. Nos lo hemos llevado. Hemos escogido bien lo del lanzarrocas. No nos ha venido nada mal. Mira. Perfecto. El lanzadagas ahí tocado. Vale. En este caso voy a escoger la Valkiria. Porque así hacemos sinergia. Vamos a poner la Valkiria delante del leñador. Y creo que el príncipe sí nos da. El príncipe aquí delante. Y luego la Valkiria. Aquí. Vamos a ir así. Muy caro, eh. Estoy haciendo el mazo. Me parece a mí que bastante caro. Pero bueno. Cosas... Cosas que pasan. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El aturdir a ese... A ese lanzadagas nos va a venir bastante bien. Quizá tenemos que hacer que aturda más el lanzarrocas. Sería lo ideal. Vale. Eso está hecho. Vale. Perfecto. Nos está viniendo bien también la curación que le hemos metido al rey bárbaro. Así que... Genialítico. Vale. Vamos a coger el... El duende con lanza... No, con el lanzadardos. Por lo del... Sinergia con el lanzarrocas de duende. Pero, 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 pero... Vamos a ver. Tengo que sacarlo. Eso está claro. Pero vamos a ir primero a por este. Ahora, ¿qué? Lanzarrocas... Vamos a ponerle más daño al lanzarrocas porque si no... No. Aturde. Vamos a poner que aturda dos segundos más. Y ya está, claro. Muy caro todo. No estoy pudiendo subir apenas. Sí que es cierto que me está... Yendo bastante bien. Pero... Poco me parece... Lo que estamos haciendo. Que pena el... La Valkiria. No estamos logrando sacar ahí gran partido. Y este es el P.K.A. normal. O el mini P.K.A. Y... Me lo he cargado. No he podido... Probar. Vale. Tiene 18 de elixir. No se lo ha gastado. No sé a qué está esperando. Creo que esto va a ir un poco... Que no están jugando. Básicamente. Saga. Saga, saga, saga. Pues creo que... Esta porque hace sinergia con el lanzadardos. En resumen. No tengo más explicación. Vamos a meter la... La mosquetera detrás para que se cargue rápido al lanzadagas. Vamos a meter la mosquetera... Aquí. Perfecto. Y ahora... Esto... Vamos a poner lo del pony. Sí. Creo que vamos a poner lo del pony. Y vamos a darle. La curandera... Igual nos molesta. Tenemos muchas sinergias. En todos. Falta esta de aquí. Que al final... Pues es complicado. Solo tenemos... Un jinete. No tenemos al... Al montaporco. Montacerro. Vale. Nos hemos cargado ahí al lanzadagas. No, al lanzadagas. No, todavía no. Ah, el espadachín. Buf, esta... La están liando, eh. A ver. Este le está haciendo... Escudito. La mierda de... Buf. Me he salvado. Gracias al pony. En parte, eh. La curandera con lanza... Me estaba fastidiando, eh. Tiene 31. No ha gastado nada. Debería gastarlo todo ahora. Yo tengo solo 6. Atur de 3 segundos. Ponemos. Atur de 3 segundos. ¿Y esta qué? Regenera 30% de esto. Y ya está. Venga. Debería ganarme. Porque ahora debería gastarse todo. Los 31. Debería gastárselos. Y... Y ya está. Debería ganar. Pero bueno. Solo... Solo mete al... Ni peca, tío. No entiendo esto. No entiendo. Esto es una troleada. Tiene elixir de sobra. No sé si... Que no sabe... Que no puede mejorarlo. Pero aún así ha llegado a copas bastante altas. Porque estoy en mil y pico. No sé si... Y es que tiene... Es una liga más que la mía. Realmente. No comprendo muy bien lo que ha pasado en esta contienda. No os voy a engañar. No lo entiendo. Mira. Llegamos a maestros... Y nos llevamos esto. Maestros 5. Grandes maestros 5. Nos llevamos esto. Perfecto. Pues vamos a abrir lo que tengamos. Alcanzamos los 1300. Vamos a por los 1800. Y listo que listo. Vamos a llevarnos estas misioncitas. Que ya... No poco me sirven. Me llevo 2000. Pero bueno. Por ir... Ir para allá. Al final se supone que el juego está hasta finales de abril. Pero bueno. No sé yo... Cómo quedará la cosa. Máquina expendedora. Tengo... Vamos a abrir esto. 10 veces. A ver qué me sale. Ahí. 200 moneditas. 8 más. Para seguir mejorando. 800. 2. 4. Una epicarda. Nah. 2000 monedas. Qué caga, tío. Aunque se hagan fragmentos. Tengo ya oro bastante. Nada. Tengo una para abrir esto. ¿Me saldrá el montaforco? No me sale nada. No me sale nada, chavales. He comprado una llavecita que no sé para qué. Porque la llavecita esa multicolor no sé para qué sirve. Porque aquí no lo puedo conjear. Aspectos clásicos. Nah. Vamos a ver esto. Nah. No me toca nada. Y aquí me va a seguir sin tocar nada interesante. No me ha tocado ni una vez en estos pocos vídeos que he hecho. He hecho como unos 20 vídeos. Yo creo. Ni una vez una legendaria. Es normal. Vale. No vamos a discutir que sea normal o no. Vale. El lanzadardos lo hemos utilizado. Lo mejoramos. Tenemos para mejorar dos más. El rey esqueleto ya está en cinco. Así que nada. Valkiria lo hemos utilizado. El príncipe también. Y vamos a ver si desbloqueamos aquí por casual algo. Nada. Tres llavecitas para llevarnos un poquito más. Y qué más. La mosquetera. Venga. La mosquiperra. Ahí la tenemos. Podemos subir otro más. Ah. Porque tengo aquí a la doncita escudera. Mira qué bien. Y ya no tengo más. Vamos a ir a la máquina expendedora. Y los vamos a gastar. No creo que obtenga 15 para mejorar nada más. Porque ya ahora es todo gastarse 15. Nada. Este es normalito. 200. Y por último. Nada. Otras 200 monedas. Dos fragmentos. Vale. Perfectoa. Pues nada chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Sobre todo porque ha sido súper sencilla esta contienda. Pero bueno. Aún así. Espero que me dejéis vuestros likes. Os suscribáis. Y dejarme qué juego os gustaría que siguiese subiendo. Chau. Chau.